El Plano de la Junta Central Electoral emitió ayer una resolución en la que exhorta a los ciudadanos y dirigentes de los partidos políticos con pretensiones de ser candidatos a posiciones selectivas en las elecciones generales que serán celebradas en los meses de febrero y mayo del 2020 suspender en un plazo no mayor de cinco días todas las actividades proselitistas. Esta decisión fue respaldada por Luis Rosario, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís aunque aclaró que su candidato Leonel Fernández no está haciendo campaña sino visitando su gente. La Junta Central Electoral por ley es el organismo regulador y rector de dirigir los procesos electorales en la República Dominicana. Ella es la responsable de garantizar de que los partidos políticos y las organizaciones que tienen intereses políticos se aboquen a cumplir con lo que está establecido por la ley de cuándo debe de iniciar los procesos, cuándo debe de llevarse a cabo los actos proselitistas. Nosotros consideramos de que ha sido correcta la decisión de la Junta Central Electoral de que se detengan algunas manifestaciones de corte proselitista que se vienen haciendo. Debo diferenciar que lo que ha venido haciendo el doctor Leonel Fernández en las últimas semanas en Santo Domingo no son más que actos de contacto, de visitas, de encuentros que ha venido realizando en las diferentes demarcaciones de Santo Domingo y que esto no debemos considerarlo como actos proselitistas porque todo partido y todo dirigente tiene la oportunidad de entrar en contacto con la dirigencia media y la dirigencia alta y la baja dirigencia de los partidos y es lo que ha venido haciendo el doctor Leonel Fernández. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.